Queridos corredores, queridas corredoras, ya tenemos en Running Zaragoza la nueva Joca Speedwatt 5. Una maravillosa zapatilla trail que te va a gustar aún más que la 4 porque es un poquito más cómoda, un poquito más ligera, la suela ha mejorado, la media suela también... En fin, una maravillosa zapatilla para tus salidas trail que estamos seguros que te va a encantar. Por partes, suela, bueno, ya sabéis que es de Caucho Vibran Mega Grip, agarra muy bien, está muy trabajada, son tapos de 5 milímetros multidireccionales con pequeños dientecitos laterales para garantizarnos un buen grip prácticamente en todas las circunstancias. De hecho, desde Joca nos dicen que tiene un 20% más de grip de agarre que la versión anterior, que la versión 4. La han cerrado un poquito más, incluso han unido las piezas del talón al resto de la suela para intentar darle un poquito más de duración. En fin, una suela consistente, muy buena suela. Media suela, como siempre en Joca, en la media suela está la clave de la zapatilla. Es una media suela construida en Zumeba, es un material muy ligero que pese a su apariencia voluminosa, veis que parece que un pedazo, trozo de material, se llama la zapatilla, como os hemos dicho, no pesa absolutamente nada. Y además amortigua muy bien. Gracias a su anchura delantera, ya que la media suela sube por los laterales, esta pieza de aquí y esta pieza de aquí está por encima de donde apoya tu pie. Tu pie apoyaría aquí, con lo que esto hace como una cuna que te sujeta el pie y le da ese plus de estabilidad, que siendo una zapatilla blandita, pues le viene súper bien. Metarocker, bien marcado tanto detrás como delante. Esto es una Joca, siempre vamos a tener las alturas trasera y delantera muy marcadas para que nos ofrezca ese correr redondo, fluido, fácil... Vamos, una Joca de toda la vida. Aper, totalmente nuevo, está construido en una pieza de jacar hecha de hilo reciclado. Está muy bien, muy suave, muy resistente. Ajusta bien, el ajuste es muy fácil y rápido y se complementa con esta piecita elástica, muy típica de ellos en este modelo. Que bueno, que lo que hace es simplemente ajustar un poquito mejor y ayudar al ajuste. Cuello de grosor medio con el clásico resalte trasero que ayuda a que deslice el pie con facilidad y corta 9 a 5 más 1. ¿Para quién recomendamos esta maravillosa Joca Speed Road 5? Pues para corredoras y para corredores que quieran una gran zapatilla de trail. No importa los kilómetros que hagas y casi casi que no importa lo que peses. Igual si pesas mucho y haces muchísimos kilómetros, pues igual dentro de Joca te podría venir mejor una máfate. Pero si no, la Joca es un tiro seguro para prácticamente todo el mundo. Para entrenamientos, para trails, buena tracción, buena comodidad, buena estabilidad. Una gran zapatilla que ya tenéis a vuestra disposición en vuestra tienda de running favorita, en running Zaragoza o en la web en runningzzz.com.